Una vez más la Expo Hogar 2021 cumplió con el propósito de generar oportunidades para la adquisición de viviendas en los diferentes proyectos de urbanizadoras, quienes según el balance general recibieron la visita de al menos 3.000 personas durante los dos días de feria. Una gran cantidad de prospectos, llevamos también más de un poco alrededor de 40 reservas o 40 ventas de casa, más de 50 clientes preaprobados en los diferentes bancos, así como visitas bastante numerosas en los proyectos. Una de las grandes ventajas de la feria Expo Hogar es que los organizadores logran concentrar a los principales proyectos de viviendas que se desarrollan actualmente en el país. Así que hay una gran oferta en diferentes segmentos, diferentes precios, podrán encontrar desde lotificaciones, casas de 18.000 dólares hasta 30.000 dólares, es decir, casas de vivienda de interés social y casas de 40.000 dólares hasta 250.000 dólares. Contamos con la participación del INBUR, tiene una oficina permanente acá donde podrán estar dando información acerca de cómo aplicar a la vivienda de interés social. Estamos hablando de viviendas de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, su área de lavado, su baño completo con su inodoro, su lavamanos, su área de ducha y la ducha con lo que es azulejo. La vivienda viene completa con todos sus accesorios, con todo su acabado, pisocerámica, cielo raso, repello, pintura, ventanas corredizas. Expo Hogar 2021 contó además con la presencia de más de cinco instituciones bancarias quienes ofrecieron condiciones de financiamiento favorables. El tema del bono es muy importante, así también como el subsidio a la tasa de interés, la exoneración de IVA para los materiales de construcción para este tipo de vivienda, entre otras cosas. Es un factor importante para lo que es el tema de vivienda de interés social, ya que las familias pueden obtener este bono de 2.000 dólares que es aplicable directamente a la prima, así como una tasa subsidiada del 7.13 y plazos hasta 25 años. El próximo año la Cámara de Urbanizadores tiene previsto realizar cuatro ferias en total, es decir, una cada tres meses, para que más familias tengan la posibilidad de adquirir su propia vivienda. Con imágenes de Roberto Fernández les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.